Hoy, ya ustedes han visto en su invitación, vamos a hablar sobre la Divina Comedia, ¿cierto? De Dante Alighieri. Pero vamos a ver de qué trata Susetti. Vamos a ver de qué va a tratar esta obra y cuáles son las características divinas, comedia, de qué trata, ya por lo menos ya tienen el autor Dante Alighieri. ¿Cuál va a ser nuestro propósito el día de hoy? ¿Qué es lo que debemos de lograr? ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a ver entonces. La Divina Comedia. Sabemos que es un género literario, una comedia, ¿no? Burlesca, a veces satírica, pero vamos a ver qué trama tiene esta obra. Acá observamos. Y si yo les pregunto, a ver Paola, ¿quién está en esa imagen? Paola. ¿No es el autor? Sí, Paola, Paola. Sí, sorry, sorry. No, no vi. No sé, no sé. Disculpe, no le he estado prestando atención, lo siento. Ya, ¿qué observas? ¿Qué observas? A ver, dime lo que observas. Como en la invitación de la clase decía que estamos hablando de la Divina Comedia. Ya. Supongo que es algo relacionado a ese libro. Ya. Y no sé. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Dime lo que ves. En una parte salen personas como yendo al infierno, se podría decir, creo. Ya. Sufriendo. Ya. En la parte del medio son personas como esclavos adorando. Ya. Como sufriendo. Y en el trono se podría decir, hay una persona con alas grandes, imponente. Ya. De ahí hay como un castillo y en la mitad hay un hombre con un libro. ¿Cierto? Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Es lo que observamos, ¿cierto? Este personaje que vemos ahí, como dijo un compañero, es Dante Alighier. Que nos está presentando ahí, ¿no? Tres situaciones de las vidas. Tres situaciones que vamos a ver de qué tratará. ¿Qué será? Entonces, hoy nuestro aprendizaje, ¿qué es lo que debo al terminar mi clase saber? Mi propósito va a ser analizar la obra literaria en la Divina Comedia. O sea, al analizar algo, tienes que aprender. Y para eso vamos a conocer, pues, quién es Dante Alighier. ¿No? ¿Quién es Dante Alighier? Y se nos presenta de esta manera. Y nos dice que en 1265 él nace en Florencia. ¿No? En 1274 tiene su primer encuentro con Beatriz. En 1285 se casa con Gema. En 1289 participa en una batalla Campaldino. En 1290 muere Beatriz. Y en 1293 finalizó Vita Nuova. Ahí tenemos de 1265 a 1293. Pero vamos a ver, ¿qué hace en 1301? Dante es condenado a un exilio. En 1308 empieza a escribir La Comedia. En 1308. En 1315 empieza a escribir El Purgatorio. En 1302 empieza a escribir De Vugori Eloquén. En 1312 empieza a escribir El Infierno. Y en 1321 termina la redacción del Paraíso. Y él muere, ¿no? En Ravena. En 1321. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí tú tienes su biografía en una línea de pie. Entonces, vamos a ver ahora hasta dónde tú has podido captar y retener. Desafiando tu conocimiento. Y dice así. ¿Qué año nació Dante Aguirre? Yo mismo. A ver, un momentito. Vamos a nosotros también de la manito. Vamos a hacer uso de la manito. Bien. A ver. Daniela. Yamis. Nació en 1265 en Florencia. Paola. Sí, igual que Daniela. En 1265 nace en Florencia. Valiente. Susetti. En Florencia en 1965. ¿Cuál nació? Sí, ese año 1265. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta al nacimiento de este famoso comediante, ¿no? Y dice, la respuesta es en el año 1265, ¿cierto? Como ustedes lo dijeron. Bien. Siguiente pregunta. ¿A partir de qué año se comienza a escribirse? ¿A partir de qué año comienza a escribirse la Divina Comedia? A ver, con la manito. Hernán. 1308. 1308. Ah, 1308. Gemina Córdoba. 1308. Ya, exactamente es 1308. Que empieza a escribir, ¿cierto? Porque de repente una pregunta para ti puede ser en 1800, ¿no? Puede ser una pregunta en tu examen en 1312. Sabemos que esa no sería la respuesta correcta. Bien. Vamos a continuar. Gracias por su participación. La Divina Comedia. Vamos a ver. El autor, Dante Alighieri, un género de un clásico universal en idioma español. Fue su máxima creación, ¿no? Su obra maestra de la literatura italiana. Cumbre de la literatura universal. Pero esta obra tiene tres estructuras. El infierno, que era lo que representaba, si nos vamos a la primera imagen, el purgatorio y el paraíso. Es como él ha estructurado su obra. En el paraíso. El paraíso era cuando se llega ya a la felicidad humana y religiosa. ¿No? En esa estructura va a tratar sobre eso. El infierno, que es un camino que obliga a pasar por consecuencia del pecado. El purgatorio, que viene a narrarnos él, la purificación del arrepentimiento. Ahora, Dante es acompañado con Virgilio. ¿Y quién es Virgilio? Lo hemos visto en la literatura latina, Virgilio. Realiza ese peregrinaje por los diversos círculos del infierno, luego del purgatorio. Pero al llegar al paraíso, ¿no? Donde se encuentran todos los bienaventurados para alabar al Creador. ¿No? Ahí se encuentran todos. Pero ¿qué es lo que sucede, no? Ya él no lo continúa acompañando. Porque él no estaba bautizado. Entonces, no lo podía acompañar. Porque solamente ahí podían entrar aquellos que habían recibido el sacramento. La Divina Comedia es una obra que reúne todo el saber de la humanidad. Pero este señor no solamente se dedicó a la Divina Comedia, ¿no? Si no tiene otros libros destacados. italiano, ¿no? Fiore, La Elocuencia en la Lengua Vernácula, Vita Nuova, que es uno de sus libros más destacados, ¿no? De obras que él también los ha escrito, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos conociendo a este famoso escritor. Su obra cumbre, cómo está estructurada, ¿no? Y algunas obras aparte de ella, sus libros que han sido destacados. Ahora, presten bastante atención y concentración y traten de anotar lo que ustedes crean que se vayan a olvidar. Vamos a ver un breve resumen, ¿ya? De la Divina Comedia. Entonces, bastante atención porque luego van a hacer un pequeño trabajo dentro de la clase. ¿Ya? Entonces, atención. Y mucha concentración. Quiense años se dedicó a Dante Vigieri a escribir una obra a la cual denominaría Comedia, pues en su tiempo le llamaban así a las obras con final feliz. Menos más tarde, Boccaccio le sumó el adjetivo divina, porque esta obra trataba temas no terrenales. Con el tiempo, el reconocimiento de la Divina Comedia fue creciendo hasta llegar a ser la obra maestra de la literatura italiana. La obra está escrita en primera persona. Dante nos cuenta que está perdido en la selva oscura. Ante él aparecen tres bestias feroces que le obstruyen el camino. Sin embargo, se presenta el poeta Virgilio, quien le ofrece ser su guía. Deberán recorrer entonces al infierno y al purgatorio hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de Ultratumba. El primer reino es el infierno. Tiene la forma de un embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los juguetes llegan primero al antinfierno, donde se encuentran los cobardes. Seguidamente llegan al río Quironte, donde solicitan a Taronte que les lleve a la otra villa del río para así llegar al primer círculo, Olimbo, lugar donde se encuentran los no bautizados. En el segundo círculo están los lucuriosos. En el umbral se encuentran Minos, quien escucha las confesiones y señala el círculo hacia donde irán los pecadores, enroscando su cola las veces que deberá descender el tempente. El siguiente círculo es el lugar de los golosos, quienes están en una mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero, un monstruoso perro de tres cabezas. El siguiente lugar es el círculo de los avaros y próligos. El guardián es Plutón. Aquí los pecadores empujan recíprocamente enormes pesos. En el quinto círculo sufren los iracundos en la laguna Estrigia, llena de lodo, en la que se divisten y se destrozan. También se encuentran los soberbios y libiosos. En el siguiente círculo se encuentran los herejes, quienes están en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el Minotauro. Se divide en tres jirones donde padecen los violentos con el prójimo contra sí mismos o suicidas y los violentos contra Dios. El guardián del octavo círculo es Gerión. Tiene la cara de hombre justo y honesto, pero el cuerpo de serpiente. Está dividido en diez voces concéntricas donde padecen los fraudulentos. Finalmente, en el noveno círculo se encuentran los traidores. Está dividido en cuatro fosas. En la fosa judeca se encuentra Lucifer, quien tiene la mayor parte del cuerpo congelado y alas de murciélago. Además, tiene tres cabezas, la principal muerda Judas, quien grita de dolor. Cuando Dante observa a Lucifer, no puede soportar tan horrible espectáculo. Pero Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A lo lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el purgatorio, el cual se encuentra en las antípodas de Jerusalén. El guardián catón les facilita el paso hacia el antepurgatorio, que se divide en dos rellanos. El de los negligentes que se arrepintieron a última hora y el de los que no lo hicieron. El purgatorio, propiamente dicho, está dividido en siete círculos o cornizas focosas. Por ellas suben las almas y en cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos, empezando con la soberbia. Se continúa en línea ascendente con la envidia, cuyos penitentes tienen los ojos cocidos con alambres. Exigen la ira, la pereza, la avaricia, la gula, cuyos pecadores están extenuados de hambre y sed. Ya casi llegando al final, aparece el séptimo círculo, que es el de la lucuía. Allí se encuentra Guido Viniceli, cerebro de poeta toscano, a quien Dante considera su maestro. Una vez pasados los círculos, Dante lega finalmente a la cima o paraíso terrenal. Ahora Beatriz será su guía por el reino de los cielos. El primer cielo corresponde a la luna. Allí están quienes no cumplieron sus votos hacia Dios. En el segundo cielo, Mercurio, se encuentran los espíritus que hicieron acciones buenas mientras buscaban el honor y la gloria. En el cielo de Venus están los que fueron inclinados hacia el amor. El sol es el cuarto planeta. Beatriz brilla más cuando asciende. Es el cielo de los sabios. Aquí se encuentra santo Tomás de Aquino. En el cielo de Marte se ubican los que han combatido por la fe. Decide Júpiter con los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus forman un águila celestial. Dante sigue ascendiendo al séptimo cielo, el de Saturno. Donde están quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El octavo lugar lo ocupa el cielo estrellado. Aquí se presenta Jesús y María. En el noveno cielo o cristalino están los coros angelicales cantando y los sana. Finalmente Dante se halla en el Empirio. El lugar donde están los espíritus bienaventurados sentados en gradas semejantes a los pétalos de una delitada rosa. Estos rodean la gloria de Dios, cuya deslumbrante belleza le fue permitida contemplar a Dante gracias a la ayuda de San Bernardo. Ya que Beatriz vuelve a ocupar su lugar en torno a Dios. Dante logra finalmente ver los tres círculos de la Santa Trinidad. La divina comedia pertenece al género épico y su especie es la epopeya. Está escrita en italiano toscano y se divide en un crólogo y tres partes. El infierno, el purgatorio y el paraíso que están divididos en treinta y tres cantos cada uno. Presenta estrogas en tercetos que son en decasílabos con rino encadenada. Dante utiliza en esta obra la número dosia simbólica y cabalística. Es alegórica ya que los personajes representan una idea. En esta obra la tierra es el centro del universo. Como en la literatura medieval, este texto presenta un mundo cristiano, pero también hace crítica a los representantes de la iglesia. Dante Ligieri nace en Florencia en 1265. A los nueve años se enamoró de una niña llamada Beatriz, quien sería la inspiración de sus rimas y la divina comedia. A los veintiún años Beatriz se casa con Simone de Barbie, pero fallece cuatro años después. Desde entonces, cuando nace el germen de la divina comedia, pues Dante personifica a Beatriz como una pureza. Cultivo también del dos de Stilnovo, que da un movimiento poético. Además perteneció a los huertos quienes luchaban contra los gidelinos. Con situaciones políticas, es desterrado de Florencia y fallece en Gravena en 1321. Estas son sus obras. Gracias por ver este video. Puede suscribirte a este canal. Bien. Un bonito video, ¿no? En el cual nos muestra, ¿no? Que es la más grande expresión literaria de Occidente, ¿no? Y ha sido traducida acá en todos los idiomas del mundo. A todos, a casi todos, ¿no? Recordemos a Dante en el Renacimiento como precursor de ese Renacimiento. ¿No? Ahora, esta divina comedia es una síntesis del primer momento de ese siglo. ¿De qué siglo estamos hablando? Del siglo XIII. Sus nuevas concepciones teológicas, filosóficas e históricas. De la época. Además, anuncia de alguna forma los grandes acontecimientos, ¿no? Los grandes acontecimientos sucedidos, ¿no? Ahora, la historia de la divina comedia gira en torno a un viaje, como ustedes han visto, de Dante, a través del infierno, del purgatorio y el paraíso. La primera parte corresponde al infierno, cuyo recorrido lo ha hecho guiado al lado de nuestro literato griego Virgilio, ese poeta latino. ¿Quién le dice que es enviado por Beatriz para acompañarlo? Y la mejor parte, la más apasionada es casualmente el infierno. Cuando ya salen del infierno, Dante y Virgilio se dirigen hacia el purgatorio, tal como lo hemos observado. Donde se encuentran las almas que tienen la esperanza de algún día estar con Dios, ¿cierto? Antes de llegar al paraíso, Virgilio se despide, porque no puede ingresar a él debido a que no estaba bautizado. Entonces, surge Beatriz, quien es el guía, quien lo va a acompañar a él, como lo hemos podido observar. Y va a encontrar mansiones celestiales en donde van a estar esos personajes que están sujetos a la iglesia, esos mártires, aquellos que han muerto, ¿no? Por esa fe grande a Jesús. Y es así como termina esta hermosa divina comedia. Bien, entonces, hasta acá hemos entendido todo y hemos comprendido. Hay un pequeño trabajo que van a hacer, pero ahora vamos a las preguntas y luego les voy a explicar. ¿A qué hora empezaba la clase? No, lo que pasa es que sí estuvo en la clase, sino que se le salió. Su nombre es Luciana Gómez. Ah, sí, Luciana sí estuvo en la clase. ¿Qué pasa? ¿Qué salió? Se le ha salido el... ¿Ah? ¿Perdón? Sí, tuvo un problema con la aplicación, pero sí estuvo, así que... Ya entró, ya entró. ¿Ya entró? Ah, ok. Porque, miren, tenemos que manejar nuestra puntualidad. Y estos chicos han ingresado, simplemente no pueden ingresar porque ya falta poco para terminar. No, mi, yo había entrado primero, si no es que todos volvemos con internet. Ya pasé, no te preocupes. Bien, desafiando tu conocimiento, entonces vamos con la pregunta. Dante, ¿con quién realiza el peregrinaje? Julka Ester, ¿con quién realiza el peregrinaje? Julka. ¿Peregrinaje? ¿Con quién realiza el peregrinaje? ¿Con quién realiza...? Creo que es con Virgilio. Es su guía. Creo, ya, bien. A ver, Oscorima, ¿con quién realiza el peregrinaje? Es con Virgilio, mis. Ya, a ver, vamos a ver una. A ver, Solano, Brenda, ¿con quién realiza el peregrinaje? ¿Con otra pregunta? Con Virgilio, mis. Con Virgilio, muy bien. Con este literato latino es que él realiza el peregrinaje. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las tres partes que está constituida la obra? Valeria. Que tiene pecas. Excelente. A ver, Suceti Valiente, dígame. Infierno, Purgatorio y Paraíso. Ya, a ver, ¿qué me dice Paola? Infierno, Purgatorio y Paraíso. Brenda. El Infierno, Purgatorio y Paraíso. Ah, no recordaba que la chiquitría. Ya, y es la respuesta correcta, ¿cierto? Porque él tiene esas tres estructuras, ¿no? Esas tres estructuras en el desarrollo de la Divina Comedia. Es por ello que cuando nosotros se presenta la imagen al comienzo, ustedes, ahí están las tres estructuras de la Divina Comedia, ¿cierto? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta que tengan que formular? ¿Nada? A ver, Hernán Valdivia, dígame. Miss, cuando habla de que está dividido en tres partes, habla de Infierno, Purgatorio y Cielo, pero también dice 33 cantos. ¿Qué eran los cantos? Ya, cuando te dice que la obra, cada una de ellas, porque nosotros lo que estamos viendo es un resumen, es un resumen de la obra, no es toda la obra, pero cada una de esas estructuras tiene 33 argumentaciones que van acompañadas dentro de la obra, ¿no? Nosotros lo estamos viendo en resumen, como que se ha sacado la idea principal de cada una de ellas. Esos son los famosos cantos que te habla de cada estructura de la... ¿Está claro? Sí, Miss, gracias. ¿Alguna otra pregunta más que tengan que hacer ustedes? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay? Ya. Entonces, les voy a indicar. En esta plataforma, y ustedes han venido trabajando ya con los demás profesores, saben que se corta una hora y luego tienen que regresar a otra hora, ¿cierto? Entonces estamos hablando que al regreso también se les va a considerar la puntualidad. No es que a ustedes se les diga, tiene que ingresar usted a las 4 y usted va a ingresar 4 y 20. Son 20 minutos y faltan 10 minutos para que termine la clase y eso no puede ser. Entonces, por favor, se les pide que manejen el valor de la puntualidad. Y no... Y eso, díganle a sus compañeros. No es que seamos malos. Esto les va a servir para su vida. Los queremos formar en puntualidad. Los queremos formar en responsabilidad. Si nosotros permitimos que ingresen, van a entrar hasta las 3 y 40 cuando ya esté cerrando la clase. Y eso no puede ser. No puede ser. Porque ustedes, al contrario, si ustedes están pagando una pensión, tienen que sacarle, como se dice, toda la esencia de esa clase, ingresando su hora. Inclusive, pueden estar antes, pero ustedes saben que solamente van a ingresar la hora exacta. Pero no van a ingresar 3 y 20 ni 3 y 30. No. Y también les voy indicando. Dentro de la clase, a la siguiente hora, va a haber una evaluación. Esa evaluación, ¿de qué va a ser? Del video que ustedes han visto. De lo que hemos desarrollado en la clase. Entonces, no es de que mi amiguito, pobrecito. No. Así como ustedes se sacrifican en estar en una hora, todos tienen que hacerlo. ¿Ya? Entonces, a la siguiente hora, ustedes van a hacer uso del Cubicol. ¿Lo van a hacer? Sí. ¿Lo pueden hacer? Sí. Hasta a través de sus celulares pueden ingresar al Cubicol. Disculpe, Miss. Yo no puedo entrar a mi Cubicol porque no tengo internet y estoy usando puros datos y no puedo entrar por mi celular. Entro por mi computadora y no puedo entrar. Ya, Brenda. Entonces, solamente habrá una excepción con usted. Ya, Miss. Muchas gracias. Solo con usted. Bien. Lo que quiero que ustedes es, el resto que sí puede hacerlo, ingresan a donde nosotros le colocamos las tareas. ¿Cómo se llama el organizador? Escúchame. Ahí tú vas a responder directamente. Si te dice, obra, colocas el nombre. Autor, colocas el nombre. Todo lo que te va pidiendo, tú vas escribiéndolo y lo mandas directamente. No tienes ningún problema. Y esa sería la mejor vía porque yo te voy a responder y te voy a evaluar. Otra manera sería que tú puedas hacerlo en tu cuaderno, le tomas una foto y ahí hay un botoncito de adjuntar y lo adjuntas. ¿No? El otro sería que puedas abrir un Word, respondes, resuelves ahí, y igual vas a adjuntar ese archivo. Entonces, hay maneras para ingresar. Pero lo más directo es, vas a responder nada más. Respondes ahí. Esa es tu evaluación. ¿Qué me vas a responder? No vas a ponerte a buscar por el... Si no vas a responder de lo que has visto con tus propias palabras. Lo que tú has entendido con tus propias palabras. No es necesario... No voy a evaluar conceptos de otras cosas que no se ha mencionado. ¿De acuerdo? Con letra elegible lo vas a hacer correctamente. Entonces, cuando empecemos, porque eso lo voy a colgar en el cubicón a la siguiente hora, tú ya lo trabajas. Y vas a tener un límite de tiempo. Por eso, tienes que ingresar a tu hora, tienes que cumplir, y lo tienes que hacer. Y lógicamente lo tienes que hacer porque lo vas a hacer en un tiempo determinado. Tampoco te vas a pasar... ¿Ya? Tampoco te vas a pasar... Ahí... Toda una hora. ¿Ya? Bien. Entonces, si ustedes hasta ahorita han entendido todo lo que les he indicado que vamos a trabajar en la siguiente hora, levanten la manito. Bien. Entonces, ¿el resto no he entendido? El resto no he entendido. Luciana no has entendido. David no has entendido. Pachas no has entendido. Rubén no has entendido. A ver, Luciana. Levanta la manito. Yo sí entendí. No me sé la opción para levantar la manito. Ya. David, Samuel, ¿ha entendido? Valeria ha entendido. Ya, muy bien. Valeria y Luciana, ¿no han entendido? Levanta tu manito. Ya. Disculpe, ¿sí? El archivo lo voy a poner recién, ¿no? A las cinco. Por supuesto. Ok, Miss. Miss, disculpe, ¿yo cómo haría? Ya, ahorita te voy a... Miss, ¿le puedo escribir por WhatsApp? Sí, sí lo puedes hacer. Solamente, como te digo, una excepción. ¿Ya? Una excepción contigo. Pero el resto... Sí, Miss. Muchas gracias, Miss. Y la siguiente clase es a las cinco, ¿verdad? Entonces, cinco minutos, estamos de regreso, por favor. ¿Ya? Ya. Gracias. Gracias a ustedes. Los espero cinco minutos. Ok, Miss. Bien. Ok, Miss. Gracias. Chao, Miss. Anthony, no, Mineira, y Carlos, con vosotros. No. No. No.